Las calles están bien borrachas Y suelen estar así De noviembre a septiembre Desde invierno hasta pasado Abril llega la nostalgia No siempre debe ser así Adoquines tectónicas Lujen bajo de ti Pero si hay calles Está el mejor Pero el genio malino Conspira peor Pecars me lo dijo Voy a desafiar a la espada Las cicatrices también marcan El espíritu y el corazón Las rodillas de los niños Son intentos de un gran soñador Siempre habrá revanchas Sobre todo en el amor No existen manuales Cuando aprendes con el corazón Pero si hay calles Está el mejor Pero el genio malino Conspira peor Pecars me lo dijo Voy a desafiar a la espada No existen manuales No existen manuales Si los árboles se plenan, te dirían que no, no tú no, no tú no, no tú ajeno. Si las aguas contestaran, te dirían compasión, no tú no, no tú no, no tú ajeno. Y jamás como un cruel te vas a sentir, los animales y la tierra te gustan consumir, somos la bestia, no el animal. Un bosque más, a ti ya te da igual. Un corte más, a ti ya te da igual. El dolor en tu cuerpo ya no sientes más. No, 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 ya no dolerá. Un bosque más, a ti ya te da igual. Un corte más, a ti ya te da igual. Les es mejor exterminar, sin saber qué va a pasar. Les es mejor exterminar, sin saber qué va a pasar. Si los ríos se secaran, beberás con precaución, si la tierra no brotara, pedirías perdón. Si los cielos estallaran, cambiarías de opinión, no tú no, no tú no. Si los ríos se secaran, beberás con precaución, si la tierra no brotara, pedirías perdón. Si los cielos estallaran, cambiarías de opinión, no tú no. No te da iguales, no te dolerá, porque no. ¶¶ ¶¶ ¶¶ Si los árboles hablaran, te diré angelo. Si los árboles hablaran, te diré angelo. Si los árboles hablaran, te diré angelo. No, tú no, no, tú no, no, tú no. Guaqueño.